Una y media, vale, hasta última hora de la mañana. Pues nada, es una decisión ya que tiene... Nosotros la decisión la tenemos tomada, tendrán que decir dónde quiere que nos ocupemos y si no, pues nada, es oficial. Perfecto. No, tenemos un problema. No, pues nada. Gracias. Vale, vamos. No, no, vamos a decir. Pues sí, tenemos que ir a la medida. No, es para ir a la medida.